Bueno, ahora voy a hablar de los oficios porque los oficios los considero superiores a la recolecta del dropeo de recursos para personajes que no tienen mucho abono o sea no tienen pues sí que son niveles bajos por decirlo así entre comillas a qué me refiero con nivel bajo no sé o sea pues es que depende del bicho que mate si pues de cuánto cuesten sus recursos y de cuántos personajes lleves y qué tan rápido tienen las cosas de qué se lleves de prospección de qué ídolos lleves etcétera entonces no sé exactamente no te podría decir un nivel depende varía pero el caso es que diciéndolo así de una vez al inicio yo me hice 40 mecas en un mes en esa época para que entiendas entonces por qué es más considerable ah bueno y eso fue con los recursos recolectados durante una semana no o sea recolectando 17 horas al día o sea tampoco es que fueran las cosas sencillas entonces para que te des una idea de por qué es superior la ganancia que vas a ganar recolectando recursos que en pelea claramente en pelea tienes la ventaja que puedes subir de nivel y bueno partiendo de eso de que se gana más aquí eh usando la misma cantidad de tiempo quiero hablarte pues de los oficios eh qué requisitos tienen pues requisitos realmente creo que ninguno yo yo qué problema tenía con el eh dropear en sí eh que no conocía mucho el juego y me parecía más fácil aprender a recolectar que con recolectar tu asado o fustol eh ahorita creo que hay otras cuestiones para mirar en qué hay lugares se pueden recolectar recursos voy a buscarla entonces yo que no sabía o sea nunca me había abonado no sabía mucho o sea sabía el juego pero como tal no había tenido experiencia en el mundo abonado eh no conocía muchos bichos no conocía muchos lugares el mapa está súper desordenado además entonces me parecía más fácil pues ir por los recursos además de que me dan más dinero según mis investigaciones y que así fue eh entonces eh qué oficios hacerse eh todos los oficios no son iguales eh te lo voy a dejar más o menos claro por regla de economía las cosas que sean más difíciles de obtener valen más que las cosas que son más fáciles de obtener las cosas más fáciles de obtener o el oficio que tienen las cosas más fáciles de obtener es campesino y panadero y por ende eh no te vas a hacer mucho dinero con eso te vas a hacer dinero sí te vas a hacer dinero pero que no mucho te lo acabo de decir a comparación de obviamente pescador no hay pocos pescadores los peces especiales son hiper jodidos de sacar bueno tampoco tan difíciles pero que cuestan no hay mucho mucho mucha oferta de esos peces especiales y que sí no sé por qué se necesita o se compra y el caso es que además valen un montón o sea el pez especial más caro creo que vale 2 mk ahorita superior al cralamar único que era en su tiempo el que yo pescaba porque era el pez más caro en ese entonces ahorita hay uno que vale el más del doble imagínate cómo han cambiado las cosas es el único oficio que se puede decir que en vez de empeorar mejoró con este cambio malo que hay 2020 en la economía no sé desde hace cuánto que ahora todo no vale nada todo está muy barato entonces empecemos por cada oficio en general pues la idea es que empieces por yo te estoy hablando de los oficios de recolección y nada más no te estoy hablando de otra cosa y te estoy hablando de sólo uno porque sólo uno no puedes ser campesino leñador y minero a la vez es decir no puedes leñar eh cegar y talar a la vez o el personaje o está minando o está talando pero es que no puede estar en dos lados a la vez ¿me entiendes? que puedes hacerlo tal vez una hora una cosa y otra hora otra cosa claro que sí pero que a la vez no se puede entonces no hace falta que te hagas todos los benditos oficios sólo con que te hagas uno pues ese para qué quieres más hay gente que se los hace para ahorrarse cuestiones pues muy bien por ellos pero yo no te estoy enseñando eso no te estoy enseñando a ahorrar dinero sino que te estoy enseñando a hacer dinero y para hacer dinero pues pues haces una cosa ¿no? no puedes ser médico y a la vez que eres médico ser abogado o sea o eres abogado un día y al otro día eras médico pero ambas cosas a la vez no puedes no las puedes ejercer a la vez porque es que no puedes estar en dos lados a la vez chico ¿me entiendes? entonces o te haces dinero con una cosa o con otra acá pasa exactamente lo mismo y bueno entonces voy a contar un poco de mis... bueno seguiré con los oficios entonces tienes que escoger uno que te escojas uno ya luego si te quieres hacer más oficios para ahorrarte tus cuestiones pues te haces más pero que ahorita cuando uno es más que suficiente ¿si? que no puedes ejercerlos todos a la vez entonces está leñador campesino alquimista que alquimista funcionará alquimista ok alquimista cazador cazador creo que cazador también lo lo que lo fusionaron estos oficios de recoleta ahí está pescador y minero los tengo los dos más difíciles al doscientos el peor campesino ya teje porque es un recurso los panes que es un objeto que compramos todos y mucho es muy necesario es muy abundante por ende en los mercadillos y por eso vale muy poco cien panes en este caso pues vale setenta y... setenta y tres kk el lote de cien no es mucho tampoco poco pero que hay cosas mejores ¿no? pues un pescado especial te vale 2.3 mk te acabo de decir entonces se nota la diferencia ¿no? y además vamos a ver porque hay que ser inteligentes osea yo te voy a explicar el porqué a profundidad las cuestiones ¿no? vamos a ver cuanto necesita este bendito pan necesita un cereal ok necesita una agüita que seguramente la vas a comprar necesitas una mandragora que seguramente la vas a tener que comprar o dropear o dropear pero en esta cuestión como te estoy diciendo que te haga solo uno la vas a comprar también y... ah no mames jajaja y fíjate si compras la mandragora vale setecientos cincuenta kk mas las aguas tranquilas te dan ocho osea setecientos sesenta kk y el pan te vale lo vendes a novecientos kk ah no mames osea para que me entiendas porque es que quiero que enseñarles a hacer esta clase de análisis setecientos ochenta kk digo esta porquería no que he hecho en fin eso entonces el pan vale su precio medio 993 menos menos ocho menos setecientos es sesenta era cincuenta te da doscientos treinta y cinco kk miserable pan y te hace cien panes porque normalmente se venden lotes de cien pues fíjate te haces veintitrés kk osea cuando cuando tu ganes osea cuando tu cuando te entran las ganancias de estos cien panes te van a salir no te ganaste noventa mk no digo noventa kk pero hay que descontar lo que gastaste si te hayas gastado un montón y pues al final te quedaron solo veintitrés bueno entonces esa es la razón por la que panadero no da mucho ya te la he mostrado que también puedes hacer las mandrágoras osea irlas a recolectar pues si osea pues también puedes ya tu veras si te quieres complicar mas la vida hay que detener en análisis de cuanto demora entonces el oficio a subirse esta cuestión el de alquimista supongo que será el de las plantas que tan fácil son conseguir las mandrágoras que es un objeto nivel 180 yo no se porque no soy alquimista entonces no se que tan fácil sea conseguir mandrágoras y conseguir suficientes mandrágoras para hacerte estos cien benditos panes entonces son cuestiones que habré ya que analizar pero viendo solo el oficio de panadero y comprando todo lo demás solo recolectando lo que puedes recolectar que son los los cereales pues mira que no da mucho pero que da algo ¿no? osea de aquí si te haces 5 lotes al día te haces 100 cacas y en 7 días pues mira son 800 cacas osea pues algo te esta dando ¿no? no te lo puedo decir que no da nada pero pues comparado con un pez que te da dos puntos algo mcas y que lo dropeas una vez cada dos días una vez cada día pues pues como que es muy inferior al campesino ¿no? ya te lo estoy demostrando por qué que es lo bueno el campesino se sube muy fácil al 100 entonces de una vez te digo todos los oficios tienen un pro y un contra osea no hay un oficio perfecto tu tienes que escoger el oficio perfecto para ti ya a medida que este explicando cada uno vas a entender por qué siguiente oficio yo diría que alquimista es que no alquimista no vamos a ver con leñaduro que es lo bueno del leñaduro simplemente talas y vende lo que talas y ya esta eso es todo muy sencillo y cual es bueno en campesino hay que tener en cuenta que tú eh hacías panes ¿no? habrán panes que que tengan que den más dinero porque los recursos serán más fácil más baratos o porque solo necesiten cereales y no necesiten más recursos entonces te podrían dar más es decir el pan de nivel 200 aunque tal vez sea el más caro que seguramente lo será no necesariamente es el más rentable el que más dinero te va a dar hay que ser inteligente hay que ser inteligente y por eso te enseñé acabé de enseñarte cómo hacer el análisis de cuánto dinero da ¿no? pasemos con leñador leñador es otra clase de oficio donde aquí no fabricas nada te vas a dedicar a leñar todo lo que ves como te lo dije leñas todo lo que ves no el mejor arbolito leñas todo lo que ves por dios y lo vendes van a salir unos billitos que se llama recolector de recursos que te van a dar muchos recursos se puede decir que el 50% o el 30% de los recursos que recolectas van a venir de esos benditos se llaman benditos porque es que es una maravilla cuando salen entonces hay que tenerlos en cuenta también esa cuestión de los protectores de recursos los puedes encontrar los protectores de recursos en el bestiario y pues ellos te van a dar recursos según tu prospección por ende te conviene un set de prospección si no tienes set bueno además de set de prospección ídolos que podría llegar ídolos muy potentes porque es que matar estos bichos es muy sencillo o sea ídolos muy difíciles puedes llevar pavos yo aconsejaría empezar a nivel 60 si puedes desde menos pues ni modo te tocas de menos pero a nivel 60 ya puedes equiparte los dragopavos los dragopavos dan inventario te ayuda a moverte más rápido eso te ayuda a competir y sobre todo hay un dragopavos que es el turquesa que te da prospección creo que 70 de prospección entonces es muy útil yo le vi con ese pavo me salen lágrimas de recordar esos días entonces donde era humilde y tenía que ganarme la vida así vamos a venir aquí vamos a venir aquí creo que esa familia y aquí los protectores de recursos se satió a esta casilla le ha demostrado objetos con condiciones y vamos a ver el de avena porque si si el juego me colabora gracias te dice que te va a salir una avena como se llame aurferia con ese porcentaje y te va a salir un saco de avena uy al 100% no sabía que esto lo habían cambiado pues mucho mejor te dan un saco de avena porque si y el ah si creo que si siempre así 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 el saco te lo dan al 100% y lo difícil que es el recurso especial te lo dan de vez en cuando eso hay que tenerlo en cuenta estas avenas especiales estos recursos especiales que lo tienen todos todos los todos los oficios valen siempre bastante o sea que no mucho pero a ver de recurso a recurso mira este vale 800 kk que 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 es muy bueno si te sale uno o sea que eso también suma a la recolección estos recursos no los vayas a convertir en cosas que no dan nada sino que me los vendes así enteritos así crudos porque mira este vale 26 kk y la avena este el arroz de cola vale 11 kk y este vale 71 este vale 44 pues acá si sale rentable crastear algo pero hay otros con los que no sale rentable tal vez por ejemplo el de frosty supongo que no porque es que un pan de 800 kk no creo que que alguien lo vaya a comprar vamos a ver el pan este wow pues fíjate vale 1.2 mk y arquee aguas tranquilas las mismas mandrágoras que no valían nada así que esta vez también sale rentable convertirlo entonces si te sale rentable convertirlo en pan pues te lo conviertes en pan si no pues los vendes como se hacen del análisis y ya te estoy enseñando como entonces eh que eso también son ingresos extras que hay que tener en cuenta los oficios pero que no es la cuestión principal por la cual uno escogió un oficio digamos que solo es un extra porque pues eso depende de de cuantos recursos se hayan en el mapa de cuantos campesinos se hayan en el juego y demás de cuanta prospección tu tengas entonces uno no vive los recursos especiales a excepción de pescado ahí se importa pero acá solo tómalo como un extra pero no como una condición para comparar oficios si escoger uno el que te gusta entonces que haces ahora con leñador lo mismo bueno no lo mismo talas todo lo que ves lo vendes los recursos especiales los vendes tal cual porque en que lo vas a convertir creo que no hay recetas para convertir recursos especiales en leñador ya esta eso es todo hay unos árboles especiales que son muy difíciles de conseguir que están en unos sitios especiales específicos que puedes ir a talarlos por la madrugada o por la noche donde casi no hay gente seguramente estará el árbol ahí y hay gente que se la pasa haciendo talando puros árboles especiales entonces además del negocio de vender todo lo que ves que eso lo puedes hacer esta el negocio de solo vender y talar árboles especiales no se que tan bien vaya me da mucha pereza pasear por todo el mapa por muchísimos mapas para llegar de uno a otro y que hay campesinos en el juego o sea que aunque sean las 12 de la noche las 3 de la madrugada no falta el día que haya alguien haciendo eso talando árboles por todo el juego especiales y ese día pues no harás dinero y te habrás trasnochado para nada entonces habrá que tener eso en cuenta que es algo extra o sea es una posibilidad de ganar más dinero pero que no siempre es posible porque es que esos árboles especiales son muy poquitos en el juego ahora tal vez uno en el juego creo o unos pocos creo que en general solo hay uno entonces tener eso en cuenta que otro oficio que otro oficio minero minero es igual que leñador o sea es la misma mecánica minase tu fuente principal es de minar todo lo que ves y vender todo todo lo que ves una vez más no los recursos que dan dan más si pasas por los demás no todo lo que veas me hace el favor y se lo recolecta que lo que no sirva lo conviertes tal vez en una aleación igual el leñador creo que también se puede o lo vendes así tal cual las aleaciones y bueno las recetas en general de estos oficios de lo que es leñador minero no rentan pero si tienes muchos recursos de esos si necesitas venderlos rápido de una forma más veloz es una posible opción si tienes paciencia mejor los vendes tal cual si no te da plata porque es que la aleación da menos que los recursos en sí que se usan para ella pero bueno es que de verdad no demoras nada en minar o talar el arbolito que tal vez no da mucho enero pero si demoras no sé cinco segundos o algo así en talarlo y aprovechas más la ida y demás entonces por eso realmente vale la pena en general coger todo coger todo y por otra cuestión que les voy a explicar y bueno el problema de minero es que minero en general daba más dinero que leñador porque había muchos bots porque pues los minerales se ocupaban para objetos muy caros muy potentes amuletos y y amuletos y anillos que además eran los que tenían para el amuleto sobre todo y bueno mucha gente se tenía la fama ese entonces de hacerse joyero mago y pues para los joyeros magos se hicieron pues mineros para recolectar sus minerales y tal y el caso es que las cuestiones han cambiado hoy en día pero los que la gente que era minero pues sigue existiendo y la gente que era joyero sigue existiendo que significa pues que tienes mucha competencia traduciendo eso ya los bots al parecer ya los quitaron lo he comprobado porque no volvió a minar desde entonces y entonces es más fácil recolectar muchos recursos muchos recursos que en su momento eran mucho más caros como era el cobre el cobalto el cobalto es que se llama esto si el cobalto la obsidiana que valían recuerdo que el cobre valía doscientos cincuenta el cobalto valía cuatrocientos cincuenta acá la obsidiana valía como mil mil algo como seis mil cinco mil para entonces entonces al no haber bots hay más recursos y como hay más recursos pues los precios se se tumbaron de estos recursos no se cambiaron las recetas los precios se tumbaron de estos recursos lo que era cobre hierro y bronce se usan en muchísimas recetas del cero al sesenta ya no ya si son recursos más variados entonces estas cuestiones hicieron pues que se cayera el precio y los recursos y pues eso entonces ahora comparado en ese entonces minero haría mucho más dinero que leñador pero actualmente no tengo ni idea cual de los dos da más que otro es que 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 diferencia habría uno en el otro que seguramente hay más mineros que leñadores leñadores no hay mucha gente de verdad es mucho más fácil subir por ende leñador y mucho más fácil por ende recolectar con leña que minero ee y y pues que minero no tiene sus árboles especiales pero si tiene algunos recursos que vaya que si valen como la obsidiana pero que vaya que también es difícil de conseguir obsidiana si ves ya está diez de obsidiana ya te dan más de lo que te dan los benditos panes los cien panes estos pero ve me ha conseguido obsidiana y vas a ver que no es tan fácil conseguir obsidiana aún así queda más dinero que campesino es el que da menos dinero es el caso y y que más ee se supone que hay menos betas seguramente hay menos betas de minerales que de que casillas donde hayan árboles por ende es que los minerales como sólo crecen en un lugar específico que son las cuevas algunas cuevas de juego pues hay menos betas donde minar y de los árboles pueden estar por ahí por donde sea entonces hay más árboles ee si yo creería que seguiría siendo más tanto difícil de subir como más ee me ganarías más dinero en siendo minero excepto por la gran competencia que existe como minero porque hay muchos mineros de verdad además se tenía en ese entonces la fama de que minero era el oficio que más daba dinero cuando tú le preguntas a alguien que oficio hacerme te decían minero entonces que hay mucha competencia si y si hay mucha competencia significa que es muy difícil conseguir los minerales a comparación con leñador y por ende que aunque recolectes más como minero se hagan es más en una hora minando que en una hora leñando el problema es que en esa hora que vas a intentar minar sólo vas a minar realmente 30 minutos porque es que la competencia no te va a dejar minar más si me entiendes te va a estar quitando los minerales y mientras que leñador supongamos en esa hora que te quieras dedicar a leñar pues 50 minutos leñaste y 10 minutos no pudiste leñar por la competencia esas consideraciones esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta eso significa que minero te va a dar pues bueno o sea esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta depende si tú por ejemplo minas tipo 4 de la madrugada seguramente hay muy poca competencia y minero te podría vendir muy bien si hace mejor a minar a recolectar recursos por la tarde donde hay muchos jugadores conectados pues tal vez leñador te va muy bien y además es necesario que lleves oficio que escojas que ese es un oficio que tienes que llevar a nivel 200 si no tienes el aguante para llegar minero al 200 entonces mejor hazte un oficio más sencillo que te va a dar menos dinero pues es que pues sí pero pues es que el costo tiene su recompensa el sacrificio o sea pues el dinero no se hace fácil que más te puedo decir yo minero lo subí creo que en 3 días o ponle 4 días más o menos y con dos cuentas fíjate subí minero dos veces con dos cuentas a la vez o sea no es que fue una una vez subía una y una vez subía otra no fueron las dos cuentas a la vez entonces mientras una subía si una subía primero me tenía que esperar a que la otra subiera era o sea yo era un crack soy un crack recolectando recursos entonces subí dos cuentas y las dos las hice minero y con las dos se tenía que compartir los minerales entre ambas y subieron en 5 días minero pero de nivel 70 a nivel digo nivel eso sería ahorita 170 a nivel 200 porque antes los oficios eran de 0 a 100 ahora del 0 a nivel 200 pues hice cobalto si entonces guardé todos los recursos no me interesaba a mí vender los recursos que es lo que yo les recomiendo a ustedes porque esta guía es de hacer dinero es mejor que suban su oficio con paciencia y que a medida que vayan subiendo su oficio con paciencia vaya ganando dinero pues como no me interesaba en ese caso como tal seguir minando porque ya está aburrido y había decidido que pescador iba a ser mi oficio no minero pues simplemente lo subí al 200 con los cobalto para tener más pots y ya pasé de minar y la competencia era horrible en ese entonces cuando eran bots era horrible subir mineros la verdad leñador es más sencillo campesino es sencillísimo porque hay más casillas con trigo tú puedes ir a astro y vas a ver que comparar el bosque de astro con los campos de astro y vas a ver que campesino lo subí yo creo que al 30 como en un es que no sé en 3 horas en ese entonces ese día pues tal vez en otro día y por la madrugada me habrá rendido más pero pues leñador en 3 horas que no lo subes al 30 no bueno al menos que te vayas a un bosque con agua claro está pero el caso sigo con el siguiente oficio sería pescador que hay frente a minero obviamente es es mucho más difícil de subir porque laguitos donde hayan pescado son mucho más escasos que las vetas donde hay minerales entonces es mucho más difícil de subir pero en contraparte a minero pescador tiene unos peces tiene los objetos especiales más caros del juego segundo eh casi no hay competencia es sin ningún oficio que menos competencia hay entonces si tienes el aguante que es lo que yo hice y subes pescador vas a tener el oficio más rentable del juego y con menos competencia y por ende es sin duda el mejor solo si lo llevas lo logras llevar a 200 que no es fácil aún así porque aunque no haya tanta competencia con otros oficios es que hay muy pocos eh bancos de pesos como tal para pescar entonces es muy lento subir lento es lento o sea tú entras a veces en algunas salas de unas minas y hasta llenas repleta de minerales pero aquí tú vas a un lugar donde hay peces encontrarás uno, cinco muy poquitos bancos de peces no es que hay más bancos de peces y a veces ni hay entonces pescador que es difícil créeme que es difícil fue el oficio el primer oficio que yo jugué subí al 200 en mi vida fue pescador precisamente por esa consideración yo tenía el aguante lo subí en una semana jugando toda el berracodida como dije antes le viando 17 horas al día y era difícil yo era nivel 60 necesitaba, quería ganar más dinero que dropeando y como les dije pues ya que no conocía muchas cosas del juego malmorras, personajes y cuestiones de esas del mundo del abono mapas y demás lo fácil para mí era en una semana pues subir pescado y lo logré me hice, era nivel 60 me puse un set de prospección nivel 60 tenía mi pago turquesa y con eso iba pescando todo el día todo el día todo el día y ya me he sacado un pez especial para entonces cada 1.5 días me saqué un pez especial sea el que sea un pez de los buenos bueno, si un pez especial de los buenos pues en el caso de agua de mar pues que la mar es gigantes y en el caso de agua de esta que no es de mar de agua dulce algo que ya no me acuerdo como se llama a ver si lo encuentro ese pescado creo que era luvinas no sé el caso más o menos el 50% o el 70% de mis ingresos venían de los peces normalitos la gente cree que en pescador por alguna razón solo da dinero los peces especiales sino al igual que el resto de los oficios el dinero sale como sale en minero y enleñado sale de los peces normales y comunes corrientes pero pues ese extra de los peces especiales acá es mucho más extra este pez recuerdo que valía bastante ya no vale nada en los cralamares valían bastante así normalitos ya no valen nada porque servía para hacer como un velo una capa o algo así que está el cralama era este que ya no vale tanto como antes 500 kk en ese entonces valía 1.7 incluso yo llegué a vender algunos esperaba los días y y bueno eso me daba animos porque ya en un día en 1.5 días me hacía más de 12 mk al día mientras pescaba ¿no? sea lo que se alcanzaba a vender allí obviamente recolectando 17 horas al día pescaba muchísimo más de lo que podía vender y aún tengo y pescados y minerales allá en el banco de mi de mi subida de nivel el caso puse a vender tanto los minerales como los pescados los minerales más o menos me dieron 20 kk en un mes que es lo que pueden llegar o sea es que miné dejé jugar y pues eso fue lo que apareció en mi banco 20 mk lo mido con pescador pesqué dejé jugar y aparecieron 40 mk en mi banco los pescados únicos ya los había vendido durante el juego entonces no están contados ahí en esos 40 mk una ventaja es que los peces que no se venden porque hay peces que no se venden pues dan mucha vida y valen pues lo suyo hay pescados que son absurdamente caros bueno ese es porque es el pez especial pero que bueno que dan mucha vida pues sirven como pan o sea que más quieres es como un campesino evolucionado este oficio pero obviamente con la dificultad horrorosamente alta para subirse que muy pocas personas de verdad suben este oficio tan rápido como yo es lo que puede hacer ahora bien yo en esa semana subí al oficio el 1 al 200 igual minero hubiera sido distinto hubiera ganado mucho más entonces si hubiera subido si hubiera pescado o minado o recolectado durante una semana recursos de nivel o sea ya con el oficio nivel 200 porque se supone que entre más nivel así era entonces tu recolectar más rápido las cuestiones y además como la ley es recolectar todo lo que ves pues no puedes recolectar todo lo que ves y no tienes suficiente nivel obviamente entonces obviamente estos valores que les estoy dando para ese entonces pudieron ser muchísimo más altos si yo era tenía el oficio nivel 200 además que también tengo más pods y eso ayuda también porque es precisamente a veces cuando te vas al banco que viene la gente y aprovecha y te quita los minerales en mi caso que es que yo tenía también también optimizar las cuestiones que cuando yo venía el recurso no sé 10 segundos después o 30 segundos después aparecía el mineral y comenzaba yo a recolectar o sea yo tenía muy timeado muy bien las cosas toda mi 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 se puede decir mi carrusel de recolección entonces pues eso les puedo decir cuál es la página que sirve para saber dónde recolectar cada recurso ya casi se las muestro me falta hablar de un oficio que se me había pasado y es alquimista que alquimista es lo mismo recoletas y bueno crastea lo que puedas crastear si te sale rentable si no pues lo vendes igual que panadero a mí me encantaba alquimista porque había una pócima que me daba como 15 cacas y era como nivel 30 35 si no estoy mal que se llamaba pócima dre algo que daba energía ya no existen ya no se pueden vender las quitaron del juego dado el buen negocio que eran pero lo que me gusta de ese oficio era eso habían pócimas que yo simplemente comprando los recursos y vendiendo y crasteando las pócimas me hacía un dineral ejemplo un mk al día 500k al día gastando dos horas al día una hora al día mientras compraba los recursos y hacía las pócimas y las ponía a vender y era nivel 60 no subía el oficio más de allí creo que aún tengo una manera por ahí entonces lo que me gustaba y alquimista era eso que desde el nivel alto me hacía una cantidad de camas considerables en poco tiempo desde el nivel bajo digo y y bueno pues se requiere digamos que a diferencia del resto de oficios de recolección que se pueden crastear lo que es leñador minero y pescador en general los crasteos lo que tienden a ser son irrentables o sea sale más rentable vender los recursos que ponerte a crastear a excepción si son objetos con recursos especiales campesino dado un poquito más de dinero que los recursos en general al parecer no voy a analizar eso ahorita se lo dejo a ustedes pero alquimista sería el oficio que tiene la potencialidad de dar más dinero con sus objetos crasteados sea que el valor agregado que le da convertir esos recursos en algo es mucho mayor que el de campesino en general creo yo y cuál es el problema que hay muchísimas posibilidades y muy varias y para muchas cosas a diferencia de campesino que pues los panes son todos los mismos es un recurso que sirve es consumible que sirve para recuperar vida o energía ya está pero es que posimas hay posimas para un montón de cosas entonces no necesariamente la posima de nivel 200 sea la mejor o la más rentable puede ser la de nivel 50 la de 60 donde el juego donde Ankama le haya querido poner entonces necesita cierto conocimiento del juego para saber para qué es cada posima y por qué la gente la compra ahora posimas que tal vez sean muy rentables tal vez muy rentables porque hay muy poca oferta pero que a la vez hay muy poca demanda por eso hay muy poca oferta que si tú las vendes tal vez solo vendas lotes de uno porque la gente no quiere más ejemplo posimas de teletransportación para los templos de clase la gente que no compra comúnmente esas posimas te va a comprar una porque bien caras que salen comprar 100 y no necesitan 100 porque no se la pasan en eso solo quieren una o puede que sea al revés puede que hay la mayoría de compradores si compren de a 100 porque si se la pasan en eso entonces te compren de a 100 pero como la cuestión esta de los doplones creo que cambio ya no se como es pues no se ahora como serán tampoco las posimas de de teletransportación a los templos de clase pero ese es el análisis que hay que saber hay que saber para qué sirven esas posimas y qué clase de gente las compra habrán posimas que sean muy rentables pero que tal vez casi solo vendas una a la semana habrán posicas que no sean muy rentables como las de brad marionta que las de recuerdo pero que te las compran bastante o sea puedes vender muchas cosas y bueno eh porque la recomiendo recolectar todo y vender todo por tener variedad es más difícil vender veintiún mil de estaño es más fácil si te pusiste a recolectar variedad y aunque te da menos porque tal vez esos minerales son más baratos que el estaño aunque el estaño barato ya es ya bastante rato ya es pues aunque ten menos dinero eh estás aprovechando muchos es decir si yo pongo cien lotes de cien en el mercadillo los lotes los últimos lotes de cien no se van a vender hasta que se vendan los primeros si me entiendes pero si tu pones solo un objeto de cada especie y por cada lote es decir puedes poner hierro puedes poner un lote de uno puedes poner otro lote de diez y otro lote de cien y no más no me ponen ni dos ni tres para que quieres poner más chico si pones más eh puedes entrar en ese lío de que eh de que estés despreciando huecos de mercadillo entonces en ese sentido la variedad es muy útil la variedad de que ya has recolectado un montón de objetos y vender como te estoy diciendo podrías mejorarlo aún más si por ejemplo tienen más oficios y entonces un día una semana recoletas minerales otros pescados otros en maderas pero eso ahora sí que va a va a necesitar la determinación tuya para subir tantos oficios al 200 pero que se puede hacer esa cuestión o si por ejemplo no tienes tantos minerales variados porque es que no hay muchos tampoco en las minas que tal vez visites pues eh pues comienzas a aumentar no si yo por ejemplo puedo vender 350 lotes y solo puedo poner 50 objetos diferentes en el banco pues hago cuentas de cuantos puedo poner 350 debido a 50 lotes que puedo poner eso me da 7 entonces pongo 7 lotes iguales de cada especie cada lote me entiendes o sea pones 7 minerales de hierro 7 minerales de estaños 7 minerales de de manganeso etc de lo que te salve eh aquí está la página se llama tu pones en internet mao.altervista aquí en esta página salen todos los recursos actualizados a hoy de los lugares donde están los los estas cuestiones de los minerales le das en cualquiera de las dos acá dice mao.altervista es lo que escribes y ahí le das a la primera y esperas que te carguen si yo por ejemplo quiero buscar minerales de hierro entonces te sale todos los lugares donde hay minerales de hierro entonces esta página te sirve para aleviar porque para aleviar necesitas saber dónde está el mineral la idea es que le veas con el mineral de más alto nivel que puedas recolectar así fácil es leviar no hay más secretos ya te dije puedes leviar más rápido si conviertes las cuestiones en los minerales en recetas pero como tal vez pierdas dinero en ello es mejor que no lo hagas si estas haciendo esto para ganar dinero si estas haciendo esto para subir simplemente más rápido porque te de quieres tener todos los oficios al 200 porque quieres los pos porque si pues bueno ya es otra cuestión pero si lo estas haciendo para ganar dinero se paciente y no los vendas que con eso a la semana ya te habrá sacado el abono para seguir la siguiente semana recolectando y seguir subiendo de nivel si que pues que sirve botar un montón de mecas que un montón de mecas si fueron para mi en minero 20 mecas si convierto los minerales en cuestiones que dan mucho menos dinero si me entiendes entonces se paciente se paciente dios mío entonces acá vas entonces supongamos que fuera minero porque minero pues porque minero aparecen todos los minerales aquí en la tierra entonces vas acá aparece un numerito y vas a minerales entonces ya sabes aquí en esta mina hay 17 aquí en esta mina hay 21 aquí en la mina hay 16 eh sería bueno ir acá a los apps lastimosamente no están no están de verdad apa que tristeza pues no no están los apps y bueno según los apps pues vas haciendo tus recorridos vas diciendo ok para ir a esta mina vengo a la app de astro vengo para acá y de aquí meto pósima de recuerdo me vengo para el sap y del sap vengo para el sap de de por aquí aquí está el sap de esta zona y de esta zona vengo para acá meto pósima de recuerdo me vengo para este sap o para este sap para el sap que sea y del sap vengo para el sap este de aquí y me voy para acá y así hago mi mi recorrido y luego vengo a esta mina luego a esta mina luego a esta mina luego a esta mina luego a esta mina y bueno a todas las minas donde hay muchos hierro de forma que cuando llegue a la primera mina donde inicia mi ciclo sea esta sea esta la que tú hayas escogido como primera mina puede estar saliendo los minerales de hierro y así es como se sube el nivel y si resultó que por ejemplo mi ciclo eran estas cuatro minas supongamos y resultó que acá llegue y me minaron mis 15 minerales que hago entonces nada me voy para otra mina que esté fuera de mi ciclo por ejemplo esta o esta no sé a otra mina y y después vuelvo y sigo minando con mi ciclo normal de estas cuatro minas si o las que haya escogido y de eso se trata puede ser esta mina puede ser el ciclo o sea el ciclo puede ser con esta mina con esta mina y con esta mina que porque escogí estas tres tal vez porque no había competencia por ejemplo como están cerca tal vez de un sap bueno esta no está tan cerca de un sap posiblemente por eso tal vez haya poca competencia eso también ayuda o sea es algo a favor y en contra a favor pues porque está más lejos pero a favor porque tal vez haya menos sea una mina menos preferida para que la gente vaya allí listo y luego entonces supongamos tengo que minar hierro y esta cuestión cobre y eso es a nivel si no estoy mal hierro al 1 cobre al 5 entonces vamos entonces vamos yendo a minas donde hayan ambas cosas donde hayan cobre sobre todo cobre y si no pues donde haya cobre y hierro ya hierro no nos va a dar tanta experiencia pero queda dinero y da algo de experiencia si solo cobre pues perfecto pero normalmente no sucede así supongo que no sé 50% de tu experiencia va a venir de los otros minerales x que no son de tu nivel así son las cosas porque es que no hay muchas betas no hay muchas betas hay mucha competencia de minerales este es lo mismo es tu cuestión de donde minar tu recorrido planeas tu recorrido y vas viendo que minas son buenas que minas no etc cuando te das tu recorrido de esto pues lo haces pasas al siguiente mineral cobre digo bronce listo ya no te sirve el hierro para leviar pero si lo encuentras en algunas de estas minas donde vayas pues lo minas pero no vamos a hacer el recorrido con referente a él vamos a hacer el recorrido de estas minas donde hay mucho bronce allá donde vamos a ir uy peor que me aparece cobalto se me buvió en el caso vamos a las minas donde haya bronce para suerte a nivel de las que haya bronce ojalá si hay también cobre porque pues el cobre también nos dará algo experiencia y en esas dos si hay cobre si hay hierro pues lo minas y ya está y así sigues y si vas a una mina donde haya esta cuestión bueno saco esto está muy lejos también está muy lejos ah no esa sí está por aquí entonces por ejemplo si llegas a la cuestión del oro y la bochita supongamos que ya eres nivel no sé qué nivel ese es la bochita estos niveles creo que lo digan tan enfocados del juego cuando era del 0 a 100 ahora es al 200 entonces no sé qué nivel son supongo que el doble pero supongo el oro y la bochita entonces vas a las minas donde hayan oro que al parecer muchas no hay entonces pues fíjate aquí si vas a tener que pelar pura hochita porque pues mira qué ojo oro parece que no hay en el juego sólo hay una mina de oro complicado entonces ya vas viendo por qué minero se vuelve más difícil que leñador entonces vas a tener que subir tal vez más te va a quedar más fácil subirlo a punto hochita y ojalá o sea oro pues en esta mina de aquí creo que era bueno en la de aquí había oro si no estoy mal y también bochita vamos a pagar exactamente ahí había se pasa esa mina que ayer hoy bochita y si no hay más minas de oro porque para venirte para minar sólo 3 3 de oro pues tal vez mejor te quede ir a una edición de bochita ¿no? o algo así entonces te vas y pues haces esas consideraciones y haces tu recorrido obviamente toca mirar la cercanía a un zap la competencia también lo conocido que sea esa mina porque esa mina no sea bochita pero sea tal vez de obsidiana supongamos que supongamos que de esta cuestión de dolomita que esta sólo aparece en pandela la mina de obsidiana si es una buena idea tal vez esta mina sea obsidiana pero como ellos hacen caso lo que yo le digo de minar todo pues los de obsidiana te van a minar también tu bochita y también tu oro no entonces pues complican las cosas entonces pues eso es lo que tienes en cuenta y así es como usas esa página es muy útil tanto para hacer tus recorridos para subir de nivel como a la vez para ganar dinero porque son exactamente los mismos recorridos que si una mina se vuelve más famosa en X momentos en X días porque en esos días resultó alguien que conoce esa mina y está subiendo justo allí pues te vas para otra para eso están esos recorridos por eso te estoy enseñando a hacer tus recorridos no te estoy dando un recorrido como hacen los videos de como subir de oficio ya con esto tú te adaptas a las cuestiones que suceden en la vida y te las arreglas entonces en conclusión el oficio todos los oficios de recolección son buenos requisitos que necesita un oficio de recolección primero que tengas ganas para subirlo si no tienes ganas para subirlo ni mires esto en los oficios o sea si no te apetece como te lo explico hacer dinero es difícil pero que es mejor hacer dinero recolectando te lo pasas mejor recolectando dropeando de monstruos o te la pasas mejor con oficios yo por ejemplo detesto subir oficios pero me la paso mejor ganando 40 mecas al mes o sea hay que decirlo que ganándome 40 mecas apunte a matar bichos que eso sí que lo detesto o sea hay toca estar pensando toca estar pendiente eso consume recursos porque toca estar pesando entonces el cerebro es el músculo que gasta más energía en el cuerpo te agota mucho te cansa mucho te duermes más fácil es mucho más aburrido y tedioso matar bichos tontos que a mi parecer son tontos si fueran batallas divertidas pues uno le haría pero no son así entonces me parece ambas cosas tedidosas pero me parece menos tedidos a mi parecer ganar 40 mecas con pescador eh pescando supongas que no sean 40 mecas supongas que sean 1 mecas 2 mecas al día según los recursos los pescados que pesques teniendo en cuenta tanto el pescado especial como los que no son especiales yo incluso recuerdo que en esos días de los de los que en los que existía el cralamar único cuando no está la reforma de los oficios me hacía más dinero en agua dulce que en agua salada porque porque en agua dulce el pescado sin duda valía como 1 mk 700 kk si no estoy mal mientras que el cralamar valía como 1.5 1.4 era lo que yo lograba venderlo entonces siendo el cralamar único me da más dinero pero es que en agua dulce no me salía un pez especial en agua de mar todos los peces eran malos excepto uno que otro que da como 20 kk y el cralamar único que sí va a 1.4 pero en agua dulce había uno que me daba 700 había uno que me daba como 300 otro que me daba como 100 y entre todos pues al final me dan más dinero que el cralamar te son consideraciones que hay que tener que yo siempre las explico por eso estos videos son tan largos para que entiendan que las cosas no son tan sencillas y como lo hacen parecer a los videos a desde 15 minutos no entonces bueno el caso es que yo prefería por ejemplo tirarme una semana pescando ganarme mi dinero y luego entre esos días pues vendiendo poco a poco mis pescados y el resto de tres semanas pues dedicarme a jugar a subir de nivel comprarme mis cuestiones y demás primero asegurar el abono obviamente del mes y del siguiente mes bueno pues si del mes que voy a que voy a comprar cuando ya pase el mes y ya de ahí en adelante pues gasto lo que quiera es lo que se me antoje obviamente en mi caso inteligentemente pero prefería eso que ponerme a aleviar y a dropear durante un montón de horas con bichos también se pueden unir ¿no? por eso esta cuestión se puede decir que es una forma más avanza de hacer dinero pero que obviamente se puede unir se puede combinar ya que hago suficiente dinero para abonarme durante un mes tal vez en una semana lo logre conseguir pues te dan un mes pasas un mes un día digo la primera semana recolectando porque primero se asegura el dinero y luego si haces lo que quieras con el resto del tiempo el abono que te sobra pero primero te haces tu dinero para al menos conseguir tu abono con los recursos y las otras tres semanas te puedes dedicar a dropear para sacar aún más dinero con objetos variados más variados uno por especie y por lote y así pues te hacen más dinero al día tal vez no un MK al día sino dos, tres, lo que sea que te saques según tu personaje, tu nivel, tu prospección y todo lo demás y que incluso el set de prospección lo puedes medio arreglar bueno, el caso es que te puede servir para pelear también si era lo suficientemente bueno en fin, lo que explique en su video y ya vamos a ver